Parece que es un excelente doctor. Creo que él podrá ayudarnos con ella. Ajá. Al menos ya le dijimos lo que está pasando. Claro, sí. Oye, él nos dijo que vendrá a examinarla pronto. Espero que no se moleste porque somos tan impacientes. ¿Deberíamos quedarnos? Ay, Cel, ¿por qué razón se molestaría? Bien sabe que estamos angustiados. Ay, me pregunto cómo estará. Tranquila, está con la enfermera. Ay, estoy preocupada, amor. ¿En dónde está el agua? Pero no hay agua. Ay, ¿ahora qué? Ay, mi amor, ¿a dónde se fue? Tranquila, tal vez la llevaron a otra habitación, ¿no crees? No lo sé, Beysel. ¿En dónde está esta enfermera? Bueno, comencemos a buscarla, mi amor. Tú búscala por allá, Tulay. Yo la buscaré por aquí. Está bien, está bien, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está, se fue. No está por ningún lado. Le pregunté a una enfermera. Ella no sabe dónde está. La busqué por todos lados y no está. Mi amor, esto es nuestra culpa. Debimos quedarnos con ella. Pero ¿cómo lo íbamos a saber? La enfermera estaba con ella. Es su culpa. Pero no sé cómo la dejamos sola. Está asustada. Debimos quedarnos. Me pregunto si se escapó. Beysel, no podemos volver a perder a Melek. Tenemos que encontrarla. Ya basta. Tenemos que hacer algo, ¿sí? Tulay, cálmate, amor. Tranquilízate. No debe estar lejos de aquí. Quizá salió del hospital. Busquémosla. Está bien, hagámoslo. Voy por los abrigos. Sí, pero date prisa. Apresúrate. No estoy enferma. Ustedes no lo entienden. Tengo que encontrar a mi pequeña. Mi amor. Tengo que encontrar a mi pequeña. Tengo que encontrar a mi pequeña. Tengo que encontrar a mi pequeña.